El Comité Internacional de la Cruz Roja pidió este lunes la liberación inmediata e incondicional de sus empleados secuestrados por hombres armados en el noroeste de Siria. Tres de los seis rehenes fueron liberados sanos y salvos este lunes, junto a un colega sirio de la Media Luna Roja. De los tres que aún están secuestrados, ni noticias. No tenemos contacto con nuestros colegas, no sabemos dónde o con quién están. Hay muchos rumores, pero no tenemos contacto directo con los secuestradores de nuestros colegas, dice el portavoz. La Cruz Roja es una de las pocas entidades que brindan asistencia humanitaria en las zonas controladas por los rebeldes en Siria. La institución informó que el equipo había viajado a la provincia de Idleb a evaluar la situación de las instalaciones médicas y a llevar ayuda a los habitantes. Según la televisión estatal, el secuestro habría ocurrido en una ruta entre las ciudades de Sarmin y Sarakeb, cuando el grupo volvía a Damasco. Según una ONG local, los responsables del secuestro son los yihadistas en Siria.